Tony López nos envió un reporte que nos llama poderosamente la atención para estos días en New York, como se está sintiendo una temperatura sumamente baja, incluso en algunos puntos se registró X cantidad de nieve ahora en estos días. Entonces hay algunas personas que necesitan ayuda y que van y se refugian en los trenes y así sucesivamente, porque hay que sienten como un poquito más de calorcito a propósito de esta situación, pero el gobierno, obviamente, los Estados Unidos en sentido general y en el estado de New York deben tomar medidas con relación a esto. Vamos a ver el reporte que nos envía Tony López. Por Telecidad OHV, la televisión digital de hoy y a través de Choque de Ideas, es hora de presentar el resumen informativo que ofrece desde la Gran Manzana, Tony López. Saludos. Se estima que más de 36.800 indigentes andan en las calles de New York, en parques, en autobuses, en trenes y en lugares públicos. Estos se concentran principalmente en diciembre en los trenes públicos. Sin embargo, un estudio más profundo habla de más de 80.000. El verano pasado, la ciudad logró convencer a más de 2.000 para que se fueran a Chertel o lugares públicos de la ciudad. Es increíble ver cómo están los trenes ahora, en invierno, llenos de ellos. Estos o este personal de camisa naranja, que son como trabajadores sociales, andan junto a la policía para tratar de convencerlos de que vayan a lugares públicos de la ciudad. Estos no están obligados, sino que son convidados a que vayan a estos lugares. El trabajo continúa porque estos indigentes provocan todo tipo de acciones en los trenes y la lucha de la ciudad continúa porque sencillamente es una falla de la ciudad. Esta situación de los indigentes en la ciudad. El trabajo sigue con la policía y este personaje o estos personajes anaranjados que salen cada noche a tratar de convencerlos. Junior, esta es la situación de los indigentes en la ciudad de New York, una de las ciudades del mundo con una situación más tremenda en este aspecto. Yo regreso a estudio. Gracias, gracias a Tony López directamente desde New York. Obviamente a esto se le debe prestar atención. Yo soy muy sensible con este tipo de caso. A esto se le debe prestar atención. Ojalá las autoridades correspondientes le presten atención porque es una preocupación colectiva en ese sentido, un problema que tiene solución.